Y llegó el momento de irnos a una pequeña pausa, pero con un momento infomercial en Noticias C5. Ya preparándonos, por supuesto, por lo que va a ser el Día del Niño. César Teixeira, gerente de Sensei Montecaseros, nos da información sobre las novedades y ofertas que llegan para el Día del Niño. Pausa y enseguida volvemos. Nuevamente, Sensei, sorprendiendo, como todos los meses que tiene un evento especial, en este mes nos toca el Día del Niño. Este mes tenemos una cantidad impresionante de juguetes, de tecnología, convengamos que los más grandecitos, bueno, convengamos que hasta los más chiquitos están pidiendo un poco de tecnología. ¿Qué es lo que es tecnología? Play, 2, 3, 4, celulares, tablets, notebook. Ya bien los chicos vienen con más conocimiento y, por ende, ya están palpando todo lo que es la nueva tecnología. Y a la vez, para los más chiquitos, para los, digamos, 3, 4, 5 años, tenemos una amplia variedad de juguetes, ya sea motos, cuatriciclos, autitos, a batería, que son muy interesantes, ¿no es cierto? Como otros juguitos para criaturitas más chicas, ¿no es cierto? Pero podemos atender justamente muy bien este mes a la mayoría de los que vengan a comprar, porque tenemos un buen stock de juguetes. César, aparte de, bueno, todo esto que nos estás comentando, como así también la parte de juguetes, ¿hay algo que es muy importante también, como son todos los muebles para la habitación del niño? Correcto, correcto, exacto como vos lo decís, tenemos todo lo que es el mobiliario para la habitación del niño, ya sea desde cuna, placares, chifonier, cajoneras y esas cosas. También los famosos changuitos, ¿no es cierto? De que eso tenemos de todos los modelos, de los paraguitas hasta los más completos. Podemos atender, por eso te vuelvo a repetir, del nenito, del bebé recién nacido, hasta los chiquitos de 10, 12 años, ¿no es cierto? De que, como te vuelvo a repetir, que son los chicos que por ahí buscan un poquito más de la tecnología, que está al alcance de todo el mundo, ¿no es cierto? Más con los planes de financiación que nosotros tenemos. ¿Y para los que prefieren el deporte al aire libre, ya desde muy chico? También, también tenemos las bicicletas, bicicletas, tenemos kayak, unos kayak que resultaron muy bien en la venta, es decir, kayak para una sola persona, para tres personas. Tenemos ahora de la línea Intex, tenemos también los famosos callas inflables, o sea que lo podemos trasladar en un bolsito, llegamos al río, lo inflamos y con eso, convengamos que en nuestro río, que es bastante calmo, se podría navegar tranquilamente y a la vez, para anexar lo que es al deporte acuático, también contamos con las medidas de seguridad que son los chalecos salvavidas, ¿no es cierto? César, contale a los papis y las mamis que están mirando la nota, ¿cómo pueden hacer para pagar? Tienen varias opciones. Exacto, es sencillo, se caracteriza porque el cliente propone su plan de pago, es decir, a través de distintas variedades, tarjeta de crédito, cheque efectivo, cuenta corriente, débito, o sea, una, dos, tres tarjetas para cubrir una compra, en dos, tres, cuatro, hasta doce cuotas. Como siempre digo, el cliente es el que propone su plan de pago y lo adaptamos a decir para que el cliente se lleve el producto a su mejor conveniencia. También, aparte de lo que está para regalar, que pueden venir a recorrer el local, consultar, hay un sorteo muy especial, que eso es una sorpresita que tenían por ahí guardada, contanos de qué se trata. Exacto, Sensei pensó para este mes del Día del Niño justamente realizar un sorteo que es una bicicleta para todos aquellos que concurran a realizar una compra o no, o sea, tiene que pasar por la sucursal a retirar este bono en el cual lo llenan, lo colocan en una urna y eso va a participar en el sorteo justamente en cada sucursal se hace, ¿no es cierto? No es que hay un producto para todas las sucursales, es decir, en cada sucursal vamos a estar sorteando bicicletas justamente o regalos para el Día del Niño porque es el agasajado de este mes, ¿no es cierto? Así como lo hacemos en el Día del Mamadre, del Día del Padre, este mes le toca a los pibes, a los chicos, entonces justamente los agasajados que son ellos van a tener la oportunidad de entrar en el sorteo justamente por varios premios, es decir, bicicletas y otros premios que le iremos transmitiendo, no sé, justamente. Mes del Niño con muchos regalos, muchas sorpresas y por supuesto la mejor atención aquí en Sensei. César, como siempre, gracias. No, por favor, gracias nuevamente a vos que siempre están con nosotros acompañando lo que es el trabajo día a día y nosotros estamos acá dispuestos a hacerle atención a toda persona que quiera venir, aunque sea preguntar, a visitarnos, a ver los productos que nosotros tenemos y con la buena atención siempre los esperamos. Nada más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!